Bienvenidos una vez más a su canal Tecnocción Económica y más. En el video de hoy tendremos el unboxing de este Beware con pantalla curvada. No únicamente eso, sino que también cuenta con Wi-Fi, GPS y compartimiento para tarjeta SIM. Cuenta con un sistema Android, por lo que tendrás la Play Store y desde acá mismo podrás descargar de tus aplicaciones favoritas y también juegos. Utilizar WhatsApp muy parecido que en tu teléfono pudiendo enviar stickers, audios de voz y no solamente eso, sino también hacer llamadas de audio y videollamadas, pues contamos con cámara. Si te interesa, quédate hasta el final de este video donde te cuento muchas cosas que necesitas saber acerca de él y habiendo dicho eso, comenzamos. Muy bien, acá lo tenemos, el Beware A9 con pantalla curvada y AMOLED. Como muy bien les mencioné en el video informativo, contaremos con GPS, Wi-Fi, conexión celular, sistema Android incorporado y la Google Play para bajar aplicaciones y juegos. Si proseguimos a remover su cubierta, en su interior contaremos con el manual de usuario, el cual viene totalmente en inglés. Luego, el cable de carga, tipo A de un extremo a su estación del otro, sellos de certificación. Por supuesto, también la herramienta para poder abrir el compartimiento de nuestra SimCar. Un par de correas, esto dependerá del color que tú elijas. Algo muy importante será que esta viñeta que ustedes ven sujeta a sus correas es donde vendrá su número de e-mail. Así que no se vayan a deshacer de ella. Y por último, contaremos con el SmartWatch. Muy bien, si vamos de este lado, creo que pueden apreciar muy bien cómo contaremos con esa pantalla curvada. Muy, muy interesante. En realidad, por la parte derecha tendremos lo que vendría siendo su corona giratoria. La bocina, un segundo botón en la parte de abajo con ese toque rojo justo al centro. Por la parte de atrás contaremos con sus sensores. Permítanme mover el protector. Conectores para la carga, una cámara justo al centro, como podrán apreciar. Y tornillos en cada una de sus esquinas. Por la parte izquierda contaremos con lo que vendría siendo el micrófono. Es más, tiene la figura de un micrófono. Y si tomamos nuestra herramienta, esto sería para introducir nuestra tarjeta SIM. Cuenta con esos empaques en los laterales para darle cierta protección contra agua. Vamos a ponerla de nuevo. Queda muy bien sujeta. Permítanme tomarle sus medidas. De este ángulo contaremos con 49 milímetros. De este otro, 41 y medio. Y un grosor de 16. En cuanto a su peso, 37.5 gramos. Y saben, la verdad es que no se siente muy pesado. Con sus correas, 54 gramos y medio. Muy bien, proseguimos a instalarla. Simplemente de este lado deslizamos. No contamos con bloqueadores para las mismas. Pero déjenme decirles, van muy bien apretadas. Así que en conclusión, quedan muy bien sujetas. Y no será fácil para que se salgan por sí solos. Así que muy bien, allí lo tenemos. La verdad, es un smartwatch muy llamativo e interesante. Proseguimos a encenderlo. Para eso, todo lo que tendremos que hacer es presionar el botón de abajo. Sostener por algunos segundos. Allí nos está dando ya la bienvenida. Nos dice Android, por supuesto. Porque contamos con ese sistema operativo en él. Perfecto, esperamos a que cargue. Y muy bien, esa sería su primera esfera. Contaremos con los dos formatos horarios. 24 y 12, que es el que justamente tengo ahora. Muchos preguntan eso. En este smartwatch no será problema. Si giramos su corona, podremos cambiar entre las diferentes esferas que nos ofrecerá. Algo que les puedo decir es que tiene unos colores y resolución muy lindos. En algunas de ellas, si tocas, cambiará de color. Podremos continuar. Esta de por acá es la que es personalizable. Tú puedes ver el cuadro allí en la esquina con el lapicito. Tocamos, te llevará directamente al álbum de fotografías. Yo no tengo ninguna almacenada en este momento. Pero si tú has tomado algunas con el smartwatch o las has guardado en él, muy bien podrás elegir. Tenemos esta otra de por acá, que luce súper, súper cool en mi opinión. Contaremos con 10 en total preinstaladas de fábrica. Pero también todo hasta la derecha tenemos lo que vendría siendo la tienda de esferas. Por supuesto, para esto necesitarás estar conectado al Wi-Fi. Deberás esperar algunos segundos cuando llegas hasta abajo para que cargue las siguientes. Ofrece muchísimas a escoger. Te dirá con una marca verde aquellas que ya están instaladas en el smartwatch. Y por supuesto, estas quedarán almacenadas en él. Muy bien, ¿qué les parece si vamos a esa parte aburrida que a muchos no les gusta y es sus especificaciones? Algo muy importante de tener en cuenta. Y es que contaremos con una hermosa pantalla AMOLED de 2.01 pulgadas, 410 x 502 píxeles. Como les menciono, colores muy nítidos y crispys. 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento para tus fotos, videos, música o cualquier otro archivo. Bluetooth 4.2, conexión Wi-Fi, GPS. También como pudieron ver, acepta tarjeta SIM. Pero tengan muy en cuenta que esta función no está disponible en el continente americano. Y también que en algunos países los smartwatches que ofrecen esta función están prohibidos o no se pueden homologar. Ojo con eso. Cuenta con Android 8.1 y de acuerdo al fabricante estará recibiendo actualizaciones futuras. Ahora yo sé, siempre me preguntan, brother, ¿qué tipo de resistencia a agua posee? Bueno, es IPX67. Por lo cual, únicamente es apto para salpicaduras. Volviendo con su linda pantalla, los atajos en aquellas esferas que nos lo ofrecen son totalmente funcionales. Podrás almacenar todos tus contactos o importarlos. Hablando de los gestos sobre su pantalla, de arriba hacia abajo, muy similar a nuestros teléfonos. Te mostrará toda esta información como porcentaje de batería, la hora. Si deslizamos una vez más, tenemos lo que son los atajos. Deslizamos hacia el otro lado, nos ofrecerá otros más. Y por supuesto, desde acá podrás controlar el brillo deslizando rápidamente con tu dedo. Por supuesto, las notificaciones, como puedes ver, tiene una forma muy genial de mostrártelas. Te dará esa isla dinámica. Le llama en el sistema interno del teléfono. Es como ese banner en el cual tú puedes tocarlo. Muestra súper genial. Pero en caso de que ya haya desaparecido, tú deslizas al igual que en tu teléfono. Y te dará las mismas opciones. Desde acá tú puedes tocar y te llevará directamente a la conversación. De izquierda a derecha no poseemos ninguna función. Hacia el otro lado ingresamos en lo que vienen siendo nuestras aplicaciones. Contaremos con funciones como la grabadora de voz, calendario, nuestros contactos, álbum de foto, archivos almacenados. También la aplicación de la música, donde estará toda la que hayas almacenado. Podrás elegir entre diferentes modos de dar play. Contamos con cronómetro, el mapa, no será ningún problema. Y también podrás utilizar lo que viene siendo la navegación. Pues como ya hemos mencionado, contamos con Android 8.1. Así que lucirá bastante similar a tu teléfono. Básicamente las opciones igual. Cuenta con tres modos diferentes de ahorro de energía. Acá está donde tú tienes que priorizar. Si batería o toda la funcionalidad del smartwatch. Contaremos con medición de ritmo cardíaco. También de oxígeno en sangre. Desde el reloj puedes cambiar el lugar. Acá está el mundo para que puedas hacerlo. También agregar tus alarmas. Cuenta con linterna, calculadora, cinco modos diferentes de deportes. La función de limpieza para optimizar la memoria. El reproductor de video. Algo otros ajustes como tema, estilo, bloqueo para la marcación o fondo de pantalla. Desde acá puedes ingresar al market de esferas. Cuenta con podómetro y también cuenta de quema de calorías. Por supuesto tenemos cámara. Lastimosamente en mi opinión viene en la parte de atrás. Es de tres megapíxeles. Así que tendrás que quitártelo. Apuntar con ella. Como ves que lo estoy haciendo acá en el video. Puedes tomar fotografías. O también cambiar a estilo de video. Así que un poco complicado. Pero super cool que contamos con esa función. Contamos con la Play Store. Por lo cual bajar aplicaciones no será ningún problema. También puedes descargar algunos juegos. El smartwatch es capaz de correrlos. Contamos con el centro de mensajes. También este otro mercado de aplicaciones. La función de drenar el agua almacenada en el smartwatch. En mi caso yo ya he bajado Whatsapp. Esta no estaba en el smartwatch. Algo genial es que puede correrla justo como en tu teléfono. También está super genial que en caso de que te envíen una fotografía. Se almacenará en lo que es el álbum del smartwatch. Por supuesto tú puedes hacer lo mismo. Contestar ya sea con emojis, fotografías, stickers. Enviar archivos. También audios de voz. No será ningún problema. Puedes darle play a aquellos que envíes o recibas. Hacer o recibir video o llamadas normales en Whatsapp. Messenger también no será problema. O cualquier otra aplicación de mensajería. Ahora bien, si salimos de acá y recibimos por ejemplo un mensaje a través de Whatsapp. Apagamos pantalla. Vibra. Tiene buena vibración. El tono no te lo perderás. Suena muy fuerte. No encendió su pantalla. Pero cuando tú hagas este movimiento. Puedes venir, deslizar hacia abajo. Y acá estará lo que te hayan enviado. Tocas te llevará directamente a la conversación. Ahora muy bien, al recibir una videollamada. Bien, ahí está. Podemos rechazar, contestar con un mensaje o contestar la llamada. Damos en continuar. No había dado los permisos para la cámara. Y perfecto. Allí estará. Lastimosamente, como digo, tengan en cuenta que la cámara está por la parte de atrás. Así que, en este caso, la cámara sí nos ayudará. En caso de emergencia. Por supuesto, la calidad no es muy alta. Pero definitivamente, como digo, en caso de emergencia, allí la tenemos. Ya de una vez hayas terminado, puedes colgar desde acá. En cuanto a lo que vienen siendo las funciones en sus botones. Presionamos una vez. Nos lleva al menú de aplicaciones. Presionamos dos veces. Pues cambia entre los diferentes estilos que nos ofrece. Presionamos, sostenemos. Abrirá lo que es el volumen. Desde donde tú puedes tocar también en ajustes. Para las diferentes opciones. O muy bien, simplemente, desde acá. Controlar hacia arriba o hacia abajo con su corona. El segundo botón. Presionamos, apaga o enciende su pantalla. Presionamos dos veces rápidamente. Te llevará a las aplicaciones abiertas en segundo plano. Vamos a cerrarlas en este momento. Otra cosa que me gustaría mencionarles en este unboxing rápidamente. Es que, por supuesto, contamos con la conexión Wi-Fi. Desde acá estará la lista de las redes disponibles. Si son de ingreso gratuito o tienes que ingresar contraseña. Puedes hacerlo. También la conexión Bluetooth. Recuerden que esta función es para conectarlo a tu teléfono. Y así transferir archivos. O también para conectarlo a tus audífonos Bluetooth. Y disfrutar de una mejor manera la música que tengas almacenada en el SmartWatch. En pantalla podrás hacer algunas configuraciones. Como dije, activar la isla inteligente. Puedes elegir los colores. Básicamente es cuando llegan las notificaciones. El banner que te muestra. Puedes elegir lo que viene siendo el tiempo de suspender la pantalla. Vamos desde 15 segundos configurable hasta un máximo de 30 minutos. Activar que cuando gires la corona te dé respuestas vibratorias. Ajustes avanzados también tendrás que configurar la intensidad de esa vibración. Si deseas la función de levantar la muñeca y que su pantalla se encienda. Cuando levantas tu muñeca el tiempo que deseas que la pantalla esté activada. 3, 5, 10 segundos o seguir el sistema. Esto hablando de cuando tú no tocas sobre su pantalla. Sino únicamente haces la función de gesto. También activar lo que es la función de que se apague su pantalla con la palma de nuestra mano. Puedes activar el modo de cuidado de los ojos. Ventana suspendida. Creo que puedes ver un puntito que aparece acá. Rápidamente tocas y te mostrará diferentes aplicaciones. De entre las cuales tú puedes ir. Y rápidamente ingresar en ellas. Por ejemplo, si tocamos en el símbolo de la música. Nos llevará directamente hacia allá. Esta función la voy a desactivar. Puedes elegir el tamaño de la fuente. Entre pequeño, mediano, grande o máximo. Yo lo voy a dejar en grande. También en tus conversaciones puedes elegir el tamaño de cómo aparezca el contenido. En sonido tendrás el control total de los niveles en las diferentes situaciones. También desde acá puedes cambiar los ringtone y tonos para llamadas. Notificaciones y alarmas. Verificar tu almacenamiento y liberar espacio. Revisar las aplicaciones, sus funciones y permisos. También podrás agregar una contraseña para proteger tu información. Buscar por actualizaciones. Configuración acerca de la ubicación. Recuerda que esta aplicación de por acá te consumirá muchísima batería. Esta función más abajo es súper importante. La lista blanca. Cuáles aplicaciones deseas agregar acá que puedan correr en segundo plano libremente. Pues al apagar la pantalla después de unos segundos. Este impedirá el acceso a internet para esas aplicaciones que no estén en esa lista blanca. Entre otras configuraciones que muy bien podrás realizar. Muy bien, tecno amigos y amigas. Allí lo tenemos. Es así como luciría el VWAR A9. La verdad su pantalla está súper súper bonita. Contaremos con funciones bastante geniales. Nada más mencionarles que como algunos dicen por allí. No, no, no dura lo que tú dices. Por ejemplo el S9. Y es que tecno amigos y amigas. Recuerden que eso va a depender mucho de la configuración que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo si venimos acá. Tú tienes encendido el GPS. Esa es una de las funciones que más consume batería. Yo en mi caso lo mantengo siempre apagado. En especial si tú le tienes en configuración ubicación precisa. Eso come muchísima batería. Bluetooth si no lo necesito también. Lo tengo desactivado ya que lo utilizo únicamente con Wi-Fi. Otro ejemplo es que en la lista blanca. Yo únicamente permito que funcionen en el background. Las aplicaciones de mensajería como WhatsApp Messenger. Entre más aplicaciones estén acá en la lista blanca. Más rápido se consumirá tu batería. Así que no a todas las personas les durará la misma cantidad de tiempo. Como digo eso dependerá de muchísimos factores. Pero bueno acá tenemos el VWAR A9 con pantalla curvada. La verdad está muy bonito, cómodo, ligero de llevar. No es para nada pesado ¿saben? Bueno yo me quedo hasta por acá. Cualquier pregunta que tengan déjenmela abajo en la sección de comentarios. Y con gusto después de las pruebas les estaré informando cómo va. Recuerden esto ha sido simplemente un unboxing y un vistazo rápido. Así en lo que viene siendo en sus funciones. Sin nada más que agregar. Cuídense mucho y yo los veo en otro Tecno Capítulo.